hablar en público es como volar lo difícil es el despegue si los primeros minutos los primeros minutos es cuando cuando ya ves que el avión no se cae que no te vas a morir que no te vas a desmayar el otro día dando un curso hay una chica ahí sentada que yo digo a ver qué es lo peor que os ha pasado qué es lo peor alguna vez habéis visto en un telediario tres muertos por hablar en público y de esta chica yo me desmayé de los nervios si dice que se cayó a dios totalmente fíjate de la tensión hasta donde puede llegar el cuerpo sí